Yuuu, reaccionando Marbella Vice 3, ¿por qué? Voy atrasada, sí, sé que van por el 20, pero yo voy por el 3, porque quiero y porque puedo. Así que, vamos pa'lante, Marbella Vice, mejores momentos 3. ¿Te gustaría que me muera? No pasa nada, si te mueres te cojo. Eh, a Luquie, vamos, te coge… Es que la interpretación de coger… Escúchame, que esto es un… No puedo con Fuselito, tío, me encanta. Estudios. Lo hacen muy bien. Me va a comprar gondones, voy a alma a tu madre. Joder, ¿cómo ha cambiado Pixar, no? ¿Cómo han cambiado las películas, no? Sí, sí, es que ahora es para adultos. Sí, yo la última que vi fue Troy Story, ¿cómo ha cambiado esto? Por madre, me imaginas de Troy Story, que el niño se acabó follando los muñecos. Ay, Dios mío. Sí, sí. Hostia. Pero madre mía, ¿por qué te haces tantos piercings? Es que eso al final no quedan bonitos. ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Ahí va! ¡Quítame las esposas, guarrilla, quítame las esposas ahora mismo! Vale, 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 vale. La que le han liado, tiki. Vamos a pegar aquí un sprint, que estoy full flow. ¡Dios mío, cómo voy corriendo con full flow! ¡Dios! ¡Madre mía, hijo de la gran puta! ¡Mira cómo corro! ¡Joder! Lo siente, lo vive, eh. Bestia, chaval. Impresionante, la verdad. ¡P***! Pero que me llama teléfono. Agada. Oye, ¿tú sabes cómo cambiar esta mierda de... ¿Tú sabes cómo cambiar esta mierda de politono? No, no. ¡No! ¡Vaya puta mierda! No, del ojo No, pero todo bien con la columna ¿Qué? Así, 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 es como me gusta bailar a mí Disfrutando de la noche Pero puñeta, ¿no te duele la columna, hermano? Casi me gusta a mí bailar No puedo con el Jägger, tío ¿Qué haces aquí? Estoy viendo que está literalmente ¡Hostia! Nada, nada, yo estaba pasando un poco Pero bueno Váyase a su casa, anda, váyase a su casa Lo siento, lo siento ¿Qué? Bueno, ya ha sido nada Pero qué pedo con esto Qué ganas de llenarte la cela rosquilla No, no me jodas, Paquito No me jodas Paquito, ¿pero qué le has dicho? Los santos putos ¿A ti qué te gusta más, manito? La teta a los culos Y a mí me gusta más los culos, mi rey Con mucho pelo Entre más pelo tengan los fetes, mejor Qué ha, como bonito Pero es una selva De la amazona Yo tengo un choto peluquero Eso no es drama Pero escúchame una cosilla Me gusta tu peluco, ¿eh, hermano? Me gusta tu peluco Este se ha metido más Gracias, hermano Tú la verdad que pareces un chupachú Un poco así negrillo Un chupachú Y tú con esa nariz Te podrías folla a mi madre Por el culo y por el coño Me podría folla a tu madre cuando yo quiera Porque tengo el móvil Mira, la tengo aquí Espérate Mira, ya me has mandado una foto En pelota otra vez Tercera que me manda esta semana a tu madre No, guarra, aves Me cago un zoom muerto No, guarra, vaya de puta Ay, hija mía Como yo sé que tú le llamo y me yo Jamía, está bien Pues te mato Está bien No, güey No, güey Franchu Eh, dígame Bailemos Vamos a ver, carame Dale Dale, paquito, dale Dale, hostia, dale ¿Qué narices llevan en la cabeza? Hormonas antes de salir a robar Vamos Exactamente Que le voy a antes de salir Dale, más Cambiemos de estilo ahora ¿Quieres? Sí ¿Quieres una pastillita también o qué? Sí Toma Sí 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 Qué coordinación, ¿no? Sí No, te estoy llamando tonto Le estoy diciendo que tiene usted una paga de gobierno seguro Dame algo de comer, por favor O algo de dinero Necesito pasta, tío ¿De quién es ese coche? Sí, ya, 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 joder Mi mujer me ha dejado A mí un piso Joder Bueno, no pasa nada, tío O sea Eh, te doy pan No me cuentes tu vida Y dame algo de comer Y algo de beber Te doy pan, hijo Toma Estoy en el borde del colapso, tío Pero, ¿por qué? O sea Usted es desconcertante, la verdad Vine del futuro ¿Qué dice? Voy a comprar pan, espere ¿Qué coño es ese tío? Es un puto jefe, ¿no? A ver Pues me voy de aquí Quieto lo que tienes ¿Drogado? Voy a llamar a la policía ¿Esto es vuestro? Sí, esto es nuestro Es nuestra tienda El que rule Lo siento El teléfono al que llamas Solo recibe mensajes de texto Me perturba la voz del buzón, tío ¿Quién ha grabado esa voz? Este móvil no recibe mensajes de texto Y la anciana ahí ¿Qué te crees, tío? Hijueputa, como que el más duro del género Hijueputa, si yo soy el más duro, ma Mamayema, mamahuevo, mamahuevaso, hijueputa ¡Rotutututututu! ¡Dímelo, Ñango! ¡Brrrr! ¡Hueputa! ¡Brrrr! ¡Para ti también, cabrón! Sí, ¿quién es? Si Gracias Ha ligado La madre que me parió de mala suerte, coño Pero me cago en tu puta madre ¿La has escuchado? Buenísima, Ibai, buenísima No, no, en la cara, no Escuchame, ¿estás bien? Uno de esos poñetazos de aire me ha atrasado en la cara Que está, que está mayor, que está mayor Este es lo mierda Lo ha atropellado ¿Está vivo? ¿Estás intentando vender falopa acá? No te equivoques, eh ¿Pero qué te pasa a ti, perrucas? Escuchame Deja de hacerte el flequillo ese de caballo que llevas No tenemos flequillo de carne Tenemos pelado la concha de tu señora ¿Qué está pasando? Ahí estoy invisible Ahí estoy invisible de aquí, escondiéndome la vida ¿Qué te pasa esto? ¿Qué te pasa esto? Para, para, para ¿Quién me está tocando la suscripción? Esto salía en el vídeo de Mejores Momentos 2, creo Pero con la perspectiva de Shoka Esto lo he visto yo, esto lo he visto yo en una película, te lo juro Esto lo he visto yo en una película Venga, va, 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 va Vamos, vamos, vamos Vamos, coño ¿Qué me voy a sacar del coche? No, no, es que es el WhatsApp, es el WhatsApp Ah, que tienes el... Claro, que tienes el tono de un cerdito Vale, vale, vale Uy, mira, un WhatsApp Uy, mira, ¿qué va a hacer? Choto, dígame salvavidas Disculpe, un momento Un momento, sí Sí, ¿no veis que estamos aquí haciendo un cudel? ¿Qué? Un cudel ¡Aaah! Hostia, 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 me he vuelto loco Me he vuelto loco, disculpe, disculpe Pues los nofasas Es muy cómico ya, tío No sabes rolear, Ibai Te han invitado solo por tu fama Cambia al menos la voz, anda Luisma, el servidor lo he creado yo Explicado Explicado Claro, ¿cómo no me van a invitar, Luisma? ¿Cómo no me van a invitar, Luisma? Si lo he hecho yo ¿Sabes lo que te quiero decir? Gracias Tomas un trío nosotros, loco Él se llama Pat Yo soy Pit Y vos podés ser Put Charly Put Estás Put O Put Yo soy Pit O Corto O puede ser Pit o Corto Y neta Y vos podés ser Put O de mierda ¿Qué te parece? Son tres nombres Excelentes, me parece a mí Se va a tirar ¿Qué hace un mono ahí? Un mono Eres macaco Eres un amigo macaco Eres el mejor amigo del hombre ¿Hay un mono? El hombre es el mejor macaco para el hombre Novia, ¿no sabías? ¿No? ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo? Mi verga No, ¿cómo era que se llamaba? Uy, me confundí Bien dado, bien dado Ese puñetazo Eso también sale en el 2 Va a gritar A ver, los moteros estaban por allí También es mala suerte También es mala suerte Y se marchó Y a su árbol le llamó ¿A su árbol? Es ok Y a su árbol le llamó 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 Y a su árbol le llamó